La verdad que es un alivio, tal cual lo acabas de comentar Silvia, por el hecho de que hemos tenido algunos lugares en la provincia de Córdoba con incendios, Villa del Rosario no ha sido ajena a ese problema. Entonces esto viene un poco a descomprimir esa situación tan crítica que hemos padecido por tercer año consecutivo, algo que no sucedía en 60 años, tener este fenómeno de la niña con sequías, con lluvias que se corrieron de acuerdo a las predicciones que decía el Observatorio Climático Mundial que tiene sede en Estados Unidos y les decía que las lluvias se iban a presentar a partir de septiembre, después dijeron octubre, realmente después se dieron a fines de octubre y ahora tenemos en principio de noviembre una linda precipitación. En distintos puntos ha sido muy variada, que es como lo que decían los reportes climáticos, había lugares de mayor concentración que otros. Las mediciones inclusive en la ciudad han sido variables, en la zona del sur, por ejemplo hay registros de 28 milímetros y más hacia el norte de la ciudad, registros que están orillando los 40 milímetros de esta última precipitación. La anterior, la de la semana pasada, estamos hablando de 27 milímetros allá a fines de octubre y antes de esos 27 habíamos tenido dos jornadas de 4 y 5 milímetros, que eran 10 milímetros en total. Empieza a descomprimirse esa tensión que nos generaba y todos los problemas que nos ha generado esta sequía, pero empezamos a lidiar con otros problemas y que eso implica también que tengamos ciertos resguardos con lo que acontece a partir de esta temporada que empieza a desarrollarse. Ya hace un par de semanas atrás tuvimos algunos reportes, algunas apariciones de este tipo de ejemplares que son típicos de esta región, no es que van a aparecer porque ha sucedido algo fuera de lo común. Empieza el calor y es normal que aparezcan, son de esta zona, entonces vamos a tener apariciones de este tipo de ejemplares, los alacranes, siempre cuando hemos tenido la oportunidad de llegarnos a las escuelas o en algunos espacios donde hemos trabajado en conjunto con nuestro experto que es Martín Contrini, el bombero, que también es policía, y con José Carlos Tavares que también nos acompaña, nos ha estado acompañando en estas charlas que hemos estado dando y siempre se dice lo mismo, tanto José como Martín, que en la medida que le demos casa y comida, el bicho está. Y si aparece lo que tenemos que tomar, el resguardo de no interactuar, de evitar justamente interactuar porque nos exponemos a que el alacrán se enoje, nos pique y después tengamos que acudir a un nosocomio para atender eso. Y generalmente los que han estado apareciendo son los de mayor poder en su veneno. Los dos tienen veneno, los de las pinzas gruesas, tanto como el de las pinzas finas, pero el de pinzas finas es mucho más nocivo porque justamente sus grasitos son más débiles entonces tiene que tener un veneno más potente. Pero para una persona con un organismo vulnerable, un niño, un adulto mayor o una persona que es alérgica, puede ser letal. Y ha habido casos de letalidad en nuestra provincia. Acá cerca también hemos tenido casos de letalidad. Entonces hay que tener resguardo, no hay que dejar que en nuestro hogar el bichito es no octámbulo y si queda dando vuelta en el día es porque se desorientó al regresar. Pero si hay una sábana o una colcha que está tocando el suelo se puede llegar a trepar, revisar los calzados y consultar bien el tipo de sustancia con la cual se debe en los sumideros del hogar rociar para evitar que el bicho deambule por el hogar y tratar de exterminarlo sobre todo en lo que es en la circulación de nuestro hogar. Son las cosas que van a aparecer. Nosotros tenemos planificado visitar algunas instituciones con este equipo que armamos el año pasado. Seguimos haciendo las recorridas, así que esperemos que tomemos conciencia, que tengamos estas precauciones porque los accidentes están a la orden del día. Muchas gracias, Ale. Un dato más, a partir de este mediodía hay reporte de incremento de la velocidad del viento sur. Así que, como siempre decimos, tengamos esos recaudos. Si bien hoy está muy húmedo por las precipitaciones que hemos tenido, pero probablemente hay que tener esa previsión de que al incremento del viento genera algunas dificultades que tenemos que tomar precaución. Gracias. 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 Gracias.